Para mí hoy, un jugador que quería estar junto y jugar, claro que es Messi, porque es el número uno, es lo más grande de todos. La razón por la cual Neymar quería jugar nuevamente con Messi no es solo porque es un crack, no, por sobre todo, es porque Messi es su amigo. Fue la persona que estuvo a su lado cuando recién llegaba a Europa y las cosas no le salían tan bien al Barça. La persona que lo ayudó a ganar confianza y a superar sus nervios. Messi ayudó muchísimo a Neymar y por esa razón el brasileño siempre le estará agradecido al argentino. ¿Recuerdas el verano de 2019? Cuando Neymar decía esto sobre Messi. Es porque es para mí el mejor del mundo, lo mejor lo que vi jugar y bueno, nosotros dos hacíamos un dúo que... Que era espectacular y bueno, para mí ha sido un placer, un honor jugar con él y bueno, además es mi amigo. ¿Escuchaste lo que dijo? Y por sobre todo, es mi amigo. Neymar y Messi son más que solo compañeros de equipo o colegas, son amigos. Y la prueba más grande de la amistad que el argentino sentía por el brasileño fue al convertirse en su mentor cuando recién llegaba a Europa. Cuando Neymar fichó con el Barcelona en el verano de 2013, lo esperaban como si fuera el nuevo Pelé, el nuevo fenómeno de Brasil. Solo que, durante los primeros días de su aventura catalana, a Neymar no le resultó fácil adaptarse y aclimatarse. Estaba asustado de este nuevo mundo que se abría frente a él. En mi primer día, cuando llegué al vestuario y vi a Messi y al resto frente a mí, pensé que estaba en un videojuego. Tenía miedo hasta de hablar con ellos. Durante los primeros meses, al crack brasileño le resultó difícil expresar todo su potencial. Se sentía aplastado por la presión. Fue en este punto que Messi, en un rol que quizás no asociamos de inmediato con él, hizo lo mismo que Ronaldinho hizo por él cuando recién llegaba al primer equipo del Barça, allá por 2004. Ronnie solía ir a buscar a Messi por la mañana para llevarlo al entrenamiento. Ronnie y Deco ayudaron al argentino a que se adapte y le resulte más fácil hablar en público. Es cierto, puede ser que Messi no haya llevado a Neymar en su coche hasta la ciudad esportiva, pero igual lo ayudó a encontrar su lugar. En el momento en que más necesitaba ayuda, el jugador clave del equipo, el mejor jugador del mundo, se me acercó y me dio una mano. Messi me dijo, ven aquí, tienes que ser tú mismo, tienes que sentirte feliz, tienes que ser el mismo que eras en el Santos. No tengas miedo, ni de mí, ni de nadie más en este club. Estamos aquí para ayudarte. Neymar, cuyos ídolos eran Robinho y Messi, estaba fascinado. Estas amables y alentadoras palabras fueron como una sacudida eléctrica para él, una verdadera revelación. El brasileño encontró su lugar y empezó a dejar que sea su fútbol el que hable. Su relación con Leo Messi se convirtió en una amistad. Y con la llegada de Luis Suárez, las cosas fueron aún más fáciles. El MSN había nacido. Y no era solo un trío deportivo o una maniobra de marketing, era un trío de amigos. La prueba es que, en ese momento, crearon un grupo de WhatsApp llamado Los Tres Sudacas. Un grupo que aún existe hasta el día de hoy. Juntos, en 2015, consiguieron el segundo triplete en la historia del club. La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Finalmente, Neymar estaba en carrera. En total, Neymar y Messi anotaron 149 goles en los 161 partidos que jugaron juntos como parte del Blaugrana. La pulga le entregó 20 asistencias a Ney y este le devolvió 22 veces ese favor. Y a pesar de que Neymar dejó el Barça en 2017 para ir al París y así emerger de la sombra de Messi, el brasileño y el argentino jamás perdieron el contacto. Neymar no se olvidó de la persona que lo ayudó a aclimatarse. De hecho, sucedió todo lo contrario. El crack del PSG viajaba frecuentemente a Cataluña para ver a su amigo o amigos, si incluyes a Suárez. Así que, cuando el PSG se le presentó la oportunidad de fichar a Messi, Neymar hizo todo lo posible por convencer a su amigo de que lo acompañe en Francia. Y al mismo tiempo, la pulga mantuvo a Ney al tanto del desarrollo de los eventos. Cuando mi padre empezó a conversar con Leonardo, Neymar ya lo sabía porque habló todo el tiempo con él. Y cuando digo que Neymar estaba dispuesto a hacer lo que sea, estaba dispuesto a abandonar su camiseta número 10 y ofrecérsela a su amigo. Pero Messi se negó y eligió la número 30, el número con el cual comenzó su carrera europea y con el cual va a finalizarla. Neymar le prometió a Messi en privado que jugarían juntos nuevamente. Y ahora su promesa se ha cumplido. Los dos amigos del Barcelona van a pasarla muy bien jugando otra vez juntos en el París.